Bienvenido a Castelar en vivo, este ciclo de entrevistas que lleva adelante Castelar Digital todos los jueves a las 22 horas. Vamos a ir esperando de a poquito que se sume cada vez más gente, pero bienvenido, ya de entrada, bienvenido. Mi nombre es Leandro Fernández Vivas, soy periodista, soy redactor y director periodístico de Castelar Digital, este portal que lleva ya 16 años de historia contándonos siempre buenas noticias. Estoy tratando de acomodar el soporte, el pie, gracias a mi hermana Rocío Fernández Vivas que está ahí conectada. Lo vamos a ir moviendo siempre de a poquito. A los poquitos que están en este momento, ¿se ve bien la pantalla? Estoy teniendo algunos problemas técnicos con el celular, pero les consulto directamente, ¿se ve bien? Bien, ahí estamos. Bueno, de a poquito vamos a ir sumando gente en este nuevo Castelar en vivo. Castelar Digital es un portal con 16 años de historia, ya se los conté, ya lo saben. Nació antes que YouTube, antes que Facebook incluso, así que bueno, pionero en la zona. Gabriel Colona fue su fundador, está allí del otro lado y hoy se estará sumando con nosotros. Perfecto, me dicen ahí Magalí, le mandamos un saludo. El taller fotografía también, allí están del otro lado. Virralamas, quienes serán hoy los protagonistas de esta jornada. Y ya estamos con lo necesario en mano. Se lee al revés. Hay que pegarle la etiqueta como el cartelito que tengo detrás mío. Quiero contarles la novedad. Le voy a sacar la primicia al señor Gabriel Colona, quien está del otro lado. Pero tengo en mi poder, tengo en mis manos, una solución a un gran problema que tenemos todos en la heladera. Lo podría vender como una de estas publicidades, ¿no? Si tienes problemas con tantos imanes en tu heladera, te traemos la solución. Uno solo, que reemplaza todos los otros imanes. Para hablar de esto voy a sumar ya, directamente ahora, al señor Gabriel Colona, que sé que está del otro lado. A ver, ¿dónde está Gabriel? Vamos a ir buscando a Gabriel Colona. Bien. Castelar Digital, siempre buenas noticias, 16 años y hoy con muchas notas en tapa. Algo que nos pone muy, muy contentos. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Leandro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Se me ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bien, bien. No es igual de este lado. Yo veo la pantalla toda rayada, problemas técnicos en los celulares, pero bueno, es lo que hay. Es lo que tenemos. Ah, lo veo que ya está usted ahí castigando, sé. También, también, mirá, ya estamos acá con nuestros amigos de Virralama. Van a decir que yo siempre me conecto cuando hay una cerveza mediante, pero bueno, no vamos a decir eso. No está mal igual. Cuando hay cerveza, viste, aparezco en los vivos. Bien, bien. No sé si soy yo o te escucho medio bajo. ¿Puede ser? No sé los demás cómo escuchan. A ver ahí. ¿Se escucha bien a los dos? ¿No se escuchan bien? ¿Qué dicen a ver al público? Me encanta esto. Vi que estuviste presentando ya los imanes también. Tengo acá los presentes. La solución para la heladera. Sí, sí, me quise adelantar y hasta podemos hacer una especie de publicidad que señale, si tenés problemas en tu heladera, te falta espacio en la heladera, bueno, este imán reemplaza a todos. Es el imán que imanea a todos los imanes. Totalmente, totalmente. Bien, bien. Es practiquísimo. O sea, con un escaneo uno tiene acceso a todos los deliveries que puede haber en la zona oeste. Me parece que es fantástico. Hay que darle el crédito a tu señora, que fue la mentora de esta idea. Nosotros la llevamos a la práctica, pero la idea, hay que darle todo el crédito a ella que nos tiró ahí el tip. Le voy a mostrar ahora, está ahora con la nena en la habitación, pero después le voy a mostrar para que sepa que le estamos dando las gracias directamente a mi compañera María Laura, que fue la de la idea de los imanes. Que, bueno, vamos a presentarlos en su ciudad. Lo que hace este QR, este código que trae en el frente de este imán, es trasladarte directamente a la guía delivery de Castelar Digital, por lo que de alguna manera reemplaza todos los otros imanes que tenés en la heladera, porque facilita que uno, con la cámara del celular, uno poniendo directamente la cámara, lee el código QR y te lleva a la guía delivery, y ahí uno ya busca, si está buscando pizzería, cervecería, remis, lo que necesite en ese momento, bueno, ya lo tiene directamente en los imanes. Don Gabriel, ¿cómo anda Castelar Digital? La verdad es fantástico. Todavía no termino de salir del asombro de todo lo que fueron estas semanas. Parece mentira, pero se cumplen hoy dos semanas desde el lanzamiento, justo, fecha exacta. Y la verdad fue un torbellino de buenas noticias que no paran de llegar. Nosotros siempre nos jactamos de que brindamos buenas noticias, pero en este momento las buenas noticias vuelven, ¿no? Es como un boomerang esto. Y realmente fueron dos semanas de una montaña rusa de emociones espectacular. Mucho, mucho laburo y eso está buenísimo, ¿no? Estamos en esta situación. Creo que las ojeras ya adelantan un poco lo que fueron también estas semanas, pero bueno, estuvimos también en radio, salimos en varios medios de comunicación, nuevos sponsors, la verdad, bueno, un montón de contenidos. Estamos, bueno, la tapa de Castelar Digital no deja de sumar buenas noticias. Así que la verdad que fueron dos semanas intensas, pero súper positivas. Bien, bien, le mandamos un saludo a la gente de No Ficción Web, a la gente de El Cactus, dos páginas web, amigas. Ellos se dedican también al periodismo zonal local, están corriendo detrás de la actualidad. Así que le mandamos un abrazo a ellos que también difundieron la nueva página de Castelar Digital. Y también a la red de radios del Oeste, estamos hablando de la entrevista que tuvimos en la Freeway de Aedo, pero que como tienen una red, esa nota, bueno, salió tanto en la en tránsito como en un montón de radios de aquí del Oeste, del Conurbano. Así que a ellos también el agradecimiento por la difusión. Hablaste de auspiciantes también, Gaby, sé que estamos en un periodo especial, ¿no? Por el relanzamiento hay un descuento muy especial para todos aquellos que se sumen en lo que es la guía de comercio, guía de delivery y en la publicidad misma que lleva adelante Castelar Digital. Contanos un poquito de eso también. Totalmente. Cuando lanzamos habíamos comunicado que hasta el día 25 íbamos a estar con un 35% de descuento. Y bueno, dado el éxito que tuvo la campaña, que se viene ahora el Hot Sale la semana que viene, decidimos extender esta promoción para los que todavía no pudieron sumarse. Fueron dos semanas muy intensas, así que todavía estamos respondiendo un montón de consultas. Téngannos un poquito de paciencia. Así que extendemos la promo para que todos puedan aprovecharla hasta fin de mes. Así que hay todavía tiempo. Se viene ahora también la semana que viene el Hot Sale, así que nos sumamos a esta movida. Y para que todos puedan empezar a disfrutar los beneficios del nuevo Castelar Digital. Bien, bien. Y también aprovecho este momento que estamos dándole difusión al portal para invitar a todos los vecinos a sumarse a la agenda. Por ejemplo, es uno de los espacios abiertos directamente a la comunidad. Cada uno de los lectores de nuestro público puede registrarse, registrar su usuario en la web y luego cargar eventos en la sección agenda. Bueno, hoy tenemos en tapa una nota tanguera y hacemos extensivo a todos los tangueros que están llevando adelante milongas virtuales. Bueno, tienen un espacio en Castelar Digital para subir estos eventos, para darle difusión. Y aprovechando entonces el alcance de Castelar Digital, la falta de límites que tiene internet, me refiero a que no se limita solo a Castelar. Se hace desde Castelar, pero se lee en el mundo entero. Así que bueno, la agenda es un gran espacio para aprovechar. Y ese es libre, es gratuito. Con registrarse ya se puede subir la información básica, el flyer. Ya hay un montón de eventos cargados y bueno, está abierto a la comunidad. Totalmente, totalmente. También vi ahí que se estaba conectando recién la gente de JH Arquitectura, Joaquín Hernández, le mandamos un gran abrazo. Él fue el primero en el vivo del lanzamiento, ya se estaba sumando, fue el primero en aprovechar esta promo. También a la gente de Medicina Estética Castelar, a la gente de Conserva Llamaciro y a IG Computación, que bueno, en estos días todos ellos estuvieron sumando. Así que bueno, un saludo a todos ellos y nos alegra que hayan podido aprovechar esta promo para disfrutar del nuevo Castelar Digital. Te pido, me repases nuevamente estos nuevos auspiciantes y ya que estamos, hacemos la lista completa de los comerciantes, emprendedores y empresarios que nos dan una mano realmente gigante para hacer Castelar Digital. Y tienen esta posibilidad de difusión, ¿no? De que un medio local, en este momento, con este empuje, con estas novedades que llevamos adelante, bueno, es un gran medio para difundirse, para posicionarse, para hacer conocer su marca. Repetime entonces, Gaby, ¿cuáles son los nuevos compañeros de Ruta? Bien, Conserva Llamaciros, todo tipo de conservas. Está toda la información ahí en la página web. Fueron los últimos en incorporarse esta misma semana. AIG Computación, la gente de JH Arquitectura y Medicina Castelar. Bien, me ajusta con JH, nos manda saludos. Son un montón de personas quienes están del otro lado. Hernán Sánchez nos manda siempre saludos, está ahí presente. Hola amigos, nos dice. Romy Magno también está. Sí, sí, siempre los fines de semana nos musicaliza el fin de semana. Papeles y Amores, bueno, estoy leyendo quienes se han ido sumando y quiero completar la lista entonces de los comerciantes que nos acompañan. Gaby, Bonardi Propiedades siempre presente con nosotros, Hierros Libertad también, Sal y Pimienta, que ellos hacen comidas caseras, piqueo peruano. Siempre lo hago demasiado rápido esta lista, tendría que hacerlo más tranquilo. Adara, el centro de estética que nos acompaña, Helados Grido también, el mercado de los Tres Hermanos, estoy trabado. El cacique, artículos de limpieza, el estudio-ensayo de Alicia Bossi, veterinaria de Rangón y unos gigantes en Castelar. Consultorio dental integral del doctor Batilana, el Instituto West también. Lemon, tenemos que dar un abrazo gigante a Lemon Studio Inc. Ellos, bueno, son parte responsables también de todo lo que estamos llevando adelante a nivel web, a nivel diseño, a nivel marca también. Así que les mandamos un abrazo gigante. Ocho Ojos, también responsable de Castelar Digital. Cardinal también, que se dedica a las comidas. La esquina Due y la intendencia también nos acompañan. Así que, bueno, a ellos el abrazo y el agradecimiento para poder realizar Castelar Digital. ¿Nos queda algo más por hablar, Gaby? No, aprovecho que estamos hablando de los anunciantes, bueno, para agradecer a la gente de la esquina de las copias, que fueron quienes hicieron estos imanes, que son los que comentábamos hace un ratito, van a hacer el boom de las heladeras. Te solucionan, te ordenan la heladera y mantén todos los deliveries de la zona oeste. Bien, bien, así que, bueno, se van a estar repartiendo. Recordemos, estamos en cuarentena, estamos en aislamiento social preventivo obligatorio. Continúa, no sabemos hasta cuándo, lo que sí sabemos es que cada vez falta menos, porque vamos transitando los días, así que cada vez falta menos. Así que se van a estar repartiendo en Comercios Amigos. Ya lo vamos a informar cuando armemos la logística completa, pero realmente son imanes muy bonitos y que nos facilitan un montón de cosas. Sí, nos pueden ir haciendo llegar por mail, por las redes sociales, a aquellos que por ahí quieran tener su imán y les decimos dónde pueden pasar a retirarlos. Bien, bárbaro, bárbaro. Quiero que escuches este ruidito, Gaby, ¿eh? ¿Se escuchó, no? Totalmente, totalmente. A lo que se viene, yo ya tengo la mía lista acá, así que ahora voy a liberar el espacio para que nuestros amigos de Virralama se sumen a esta entrevista y nos cuenten cómo se elabora esta rica cerveza. Gaby, muchas gracias. Y bueno, seguimos hablando en un ratito. Ahora vamos a ir con Virralama, que es el protagonista de este castelar en vivo. Así es, lo esperamos. Estaré atento del otro lado. Dale, ahí le damos, lo sacamos a Gaby rápidamente. No, me equivoqué de botón. Vamos, ah, bueno, esa fue. Ahí está. Esto de tocar y no tocar, a veces estamos pifiando. Vamos a buscar a Virralamas directamente para que se sume ahora sí a Castelar en vivo, este ciclo de entrevistas. Todo lo que veas acá lo estás viendo a través de Instagram, a través del perfil de Castelar Digital, pero luego en la semana va a estar replicado en el portal. Así que si te perdiste algo, te vas a enterar por acá. Carlos, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, acá estamos igualitos, solo que no se toma de la lata, así que lo voy a poner en copa. Recomendación. Muy bien. De todos. Ahí también haciendo el ruidito. Bueno, un gusto estar acá, un placer de nuevo estar charlando con ustedes. Ya hemos estado en varias oportunidades juntos, charlando de birra, tomando birra. Compartiendo buenos momentos en Casa Berta, en Barton, y bueno, charlando. Ya les prometí, Gaby me conoce, la última vez que nos juntamos tuvimos casi cuatro horas charlando de birra, esta vuelta lo vamos a hacer mucho más acotado. Bien, bien. Bueno, espero que se escuche bien. Sí, 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 yo te escucho bien. Tenemos el límite de Instagram que a la hora nos corta. Ya nos pasó que estuvimos los últimos minutos y tuvimos que volver a empezar porque, bueno, nos da una hora de aire y después hay que reiniciar, así que nos controla Instagram, ¿no? Nos pone un límite. No me cuesta hablar realmente, así que podría seguir más de una hora, pero bueno, trataríamos de estar acordes. Carlos, ¿cuál es tu rebeldía en esta cuarentena? Yo siempre cuento que me estaba dejando la barba hasta que no fue y veo tu barba así y te la envíe bastante. Mi barba así es de hace ya un par de años, es mi barba. Por ahí en el inicio de la cuarentena es como cuando arrancás las vacaciones, aprovechamos a dejarla un poquito más desordenada para terminar de darle una forma un poquito más armada. Pero no, no estoy teniendo mucha rebeldía, por ahí sí cambiando algunos hábitos. Obviamente uno está haciendo un poquito más de uso y abuso del alcohol por ahí, aprovechando que tiene muchos amigos cerveceros que hacen muy buenas birras y por ahí uno no puede salir a los bares en estos momentos, por ahí sí. Antes uno trataba de mantener cierta disciplina de tomar viernes, sábado y domingo, bueno, por ahí empezamos metiendo el miércoles, después el jueves según cómo pinta también. Claro. El lunes es complicado, bueno, abro una botellita, justo me trajeron cerveza, pruebo esta, a ver qué onda. Así que vamos por ese lado, digamos, un poco de ese vicio y también disfrutando mucho el, nada, por tema de trabajo, por ahí estoy mucho afuera en tema de ir y volver a laburar y demás, siempre son entre dos y tres horas por día, entonces aprovecho también un poquito ese tiempo en casa para disfrutar un poquito más de la gente de casa, de mi hijo, de los almuerzos de familia, así que estamos generando, ya que volver veremos cómo lo desarmamos. Claro, claro, sí, a mí me pasa lo mismo, yo estoy en casa, yo además de Castelar Digital estoy en la radio y nos hemos ido rotando los turnos y disfruto realmente estar en casa con mi señora, con mi nena, pero bueno, también es una rareza, ¿no? Y es como decís, al principio estaba esa cuota de, bueno, sí, que crezca la barba, es como que ahora ya nos adaptamos y seguimos trabajando, armamos otro ritmo, aunque sea de casa, pero lo llevamos de otra manera. Bueno, quiero presentarte, Carlos Boicochea, vos sos el brewmaster, ¿cómo se pronuncia? Yo estoy mal con los nombres, en sí. Claro, no, no, nosotros somos cerveceros, o sea... Cerveceros, bien. Sí, por ejemplo, de los cuatro birreros de Birranama, soy el que por ahí está más en el detalle del armado, si querés, técnico de la receta, o de la idea de la receta, pero después la verdad que hay mucho laburo entre los cuatro, la verdad que somos un grupo de amigos de hace muchos años, 25 años o más, uno es mi hermano, con lo cual ya entró en otra línea, pero siempre hay mucha honestidad en el grupo, entonces también, más allá de la cerveza que a cada uno le guste tomar o probar o demás, en el fondo sabemos que lo que estamos haciendo es un producto y tratamos de llevarlo a ese estándar de producto y también de hacer cargo a lo que la gente nos va devolviendo de feedback, entonces yo no diría, brewmaster suena demasiado, somos cuatro cerveceros, cuatro amigos, y lo que vamos tratando de hacer es poniendo un hobby o una idea de algo que nos gustaba compartir, que era juntarnos a probar cervezas que traíamos de los viajes, o de los amigos y demás, y de golpe decir, bueno, para, ¿por qué no hacemos una nosotros? y empezar a jugar con eso, hace mucho tiempo ya, 2011, y ya después empezar a hacerlo un poquito más comercialmente, entonces tiene que ver con nosotros, somos cuatro cerveceros que tratamos de hacer cosas y divertirnos en el medio. Justamente el motivo de esta nota también es porque cumplieron años hace muy poquito, ustedes empezaron como Virralama el 20 de julio del 2011, ya hace nueve años, para un día del amigo, qué simbólico. Sí, la verdad que estuvo bastante peor, como te digo, fue una idea más de amigos, en ese momento éramos unos cuantos más, en la movida más de hobby, después tiene una parte donde se va volviendo también un laburo, y por ahí algunas cosas las tenés que ir cambiando, se va volviendo, no digo una empresa, pero sí, esto que te digo, ¿no? Por ahí uno empezará a adaptar más a correrse de la cerveza que a uno le gusta por ahí tomar, o del estilo en particular que a uno le gusta tomar, y empezar a entender también cómo ese estilo uno lo puede llevar a la gente, y empiezo a tener otro tipo de compromiso, qué sé yo, ahora estamos con, primero era el tema de ir a los bares, y ahora nos estamos volviendo locos con el delivery, casa por casa de las latas, entonces son cosas que tensan bastante la dinámica de hobby, por decirlo de alguna manera. Sí, arrancamos cocinando, fue una cocción muy divertida, cocinamos, no te quiero mentir, pero creo que habremos arrancado entre las 8 y las 10 de la mañana, y terminamos a las 2 de la mañana de cocinar, sacamos, no sé si llegamos a sacar 10 litros de la cocción o menos, ya ni me acuerdo cuánto eran, eran unas cuantas botellas, y realmente fue muy artesanal, o sea, uno lo piensa en la distancia, y creo que todos tenemos en la memoria emotiva el que fue una buena birra, nuestra gran preocupación, creo que tenemos en los videos con ahí guardados, de cuando las abrimos en familia, digamos, la gran emoción era que tuviera gas, o sea, que cuando la destapabas, hiciera como hizo recién la gana, y para todos estaba buena, yo cuando empiezo a pensar en cómo la hicimos, todas las cosas que nos pasaron, pudo que estuviera realmente buena, pero bueno, la verdad, nunca tuvimos problemas con la birra, siempre fueron birras muy tomables, pero sí, arrancamos ya hace 9 años, la verdad que al principio, como todos los homebrewers, y toda la gente que va más del hobby, como queriendo cocinar una cerveza diferente, con cada juntada, y la idea era cocinar para tomar en la juntada posterior, y quedarnos con algunas botellitas para tomar en casa, y la verdad que le fuimos encontrando mucho el gusto, mucha gente le empezó a gustar, nos empezó a pedir, y ahí nos empezamos a meter en problemas, o sea, empezás cocinando 20 litros para vos, 40 litros para vos, más o menos le agarrás la mano al proceso, que no es un proceso complejo, siempre digo lo mismo, y entonces ya nos empezamos a entusiasmar con querer hacer un doble batch, que se le llama una doble cocción, y hacer dos estilos diferentes en cada cocción, para poder tener cerveza diferente para ir tomando, y ya que estamos, hacemos dos batches de 40 que nos dan 80, y cambiamos los equipos, y de golpe estás con un equipo de cocción de 300 litros, y fermentadores para poder fermentar 900 litros de cerveza, y con una cámara, y un sistema de control de frío, y decir, ¿cómo llegamos a talón? Y ahora que hacemos... Así que bueno, esa es un poco la historia, y en general, cuando hablás con la gente que fue llegando al mundo de la cerveza artesanal, o de la cerveza craft, un poco todos pasamos por el mismo camino, o sea, uno se va metiendo en grupos cerveceros, va participando en charlas, y hoy escuchás a cerveceros de este mundo craft, como Leo Ferrari de Antares, o como Ian, o Semilla de Juguetes Perdidos, o como Blini de Beer House, y nos escuchás hablar, y todos arrancamos igual, todos arrancamos, no sé, Andy, por ejemplo, del granero de Fin, de la zona, es un enfermo, y nada, arrancó alquilando una casa con su pareja, y una de las habitaciones la bloqueó solo para poder cocinar, y hacer su birra, nada, ahora tiene una fábrica de 1700 metros cuadrados, el granero de Fin, que es el lugar que está en la colectora, y cuando vos le preguntás, pero ¿cómo fuiste a China a comprar un equipo? Y la primera que te dice es que nunca pensé en la China a comprar un equipo, yo arranqué cocinando en casa, me gustó, con un amigo del alma, que es un hermano, pusimos el granero de Fin, y empezamos a cocinar en el granero, en lo que sería un concepto de WPAC, y eso empezó a andar, a andar, a andar, nos quedó, nos quedó chico, y tuvimos el día a buscar un campón, y conseguimos oportunidad, y dijimos, bueno, vamos a comprar el equipo, y terminamos metidos en este baile, pero no, esa es la parte linda, si querés, de la historia, nada más de camaradería, nada más de ir generando como el vínculo a través de algo que es muy inclusivo, digamos, o sea, que te lleva a agrupar a la gente, a momentos buenos con la gente, así que bueno, sí, arrancamos hace nueve años, y con un montón de cosas en estos nueve años, o sea, sobre todo, mucha aceleración en los últimos tres años, cuando empezamos a salir a los bares, y con mucha reinvención, ¿no? Como empezamos a salir a los bares, y después, animándonos a meternos con las choperas, pero al principio no terminábamos de entender cómo podía funcionar, y justo este verano, lo que nos pasó es que este verano pudimos hacer la ampliación, esta como de capacidad, de pasar de 300 litros a 900 litros, y entonces dijimos, bueno, vamos a tener capacidad como para hacer cerveza, para, digamos, primero empezar a hacer más estilos, y segundo, hacer cerveza como para poder llevárnosla en botella, y ahí dijimos, bueno, la botella por ahí no está caminando, empecemos a probar la lata, y la verdad que nos vino bárbaro, porque, bueno, nadie pensaba, cuando hicimos la primera prueba de lata con dos barriles, no pensamos que la lata iba a terminar siendo lo que es hoy, en la industria en general, digamos, o sea, tanto para las grandes fábricas, que todo se está pasando en la distribución, y en la logística, y el consumo domiciliario, totalmente, y como para, especialmente para lo que son las cervecerías artesanales, o las cervecerías craft, que claramente sin el bar, quedamos muy condicionadas, quedamos muy condicionadas al movimiento de la lata, y la logística del delivery y demás. Igual me parece que hay algo súper positivo en eso, porque te acerca mucho más al cervecero de tu barrio, porque también se complica mucho la logística, entonces uno tiene la suerte de empezar a descubrir ese cervecero que estaba cerca del barrio, y que se puede mover para hacer ese delivery sin problema. Así que, tu lindo recorrido. Sí, realmente son nueve años de historia, y está buenísimo que, como vas contando, nació desde la amistad, los cuatro amigos, bueno, tu hermano ahí, uno de los miembros de esa primera cerveza, de la primera cocción, y habla de pasión, no de ganas, de llevarlo adelante, que primero fue un juego, fue por gusto, y hoy, bueno, es un emprendimiento, hoy es trabajarlo de esta manera, nos hablas de logística, de cómo es también la industria de la cerveza, cómo es el negocio de la cerveza artesanal, pero quiero entrar en lo técnico, en los últimos, sí, podemos hablar de diez años, hubo un florecimiento de la cervecería artesanal, de la cerveza artesanal, y de los consumidores, que empezamos a conocer distintos sabores, distintas clases, qué es una IPA, qué es una Golden, tenemos hoy, ¿no? British Golden, saber que la Honey, para qué es, primero vamos a lo básico, ¿por qué se nota, se siente tanta diferencia, entre una cerveza comercial, esa que conseguimos, en cualquier supermercado, contra, si la comparamos, no, contra no, esa palabra no me gustó, pero en comparación, o en contraposición, o en contraste, con la cerveza artesanal, cambian los ingredientes, son distintos procesos, ¿dónde radica la diferencia? El proceso es exactamente el mismo, de hecho, en calidad de proceso, te diría que, cuanto más grande la fábrica, suele tener capacidad, tanto económica, como técnica, para tener procesos de mucha más calidad, procesos donde puede, controlar la cantidad de oxígeno, que termina teniendo la cerveza, y eso le asegura, un mejor mantenimiento en el tiempo, con lo cual, a nivel de proceso, el proceso desde el básico, hasta la especificación, es siempre el mismo, a nivel de los ingredientes, yo te diría que, como calidad de los ingredientes, la cerveza, lo que sería la lagera estándar de mercado, para no decir una cerveza, industrial, que es una teoría, no me gusta tanto, tampoco tiene mucha diferencia, en los ingredientes, obviamente, ninguna de las grandes marcas, y no sé, hablaremos de Bastainer, por ejemplo, no, de Isenberg, para no hablar siempre, de las mismas dos, que están en todos lados, pero digo, hoy ninguna de ellas, te va a usar, una malta, alemana, original, ¿sí? ¿Por qué? Porque vale una fortuna, y porque no tendría, no habría capacidad, para traer esa malta, a la Argentina, ahora, la malta que usan, es una malta, de muy buena calidad también, no es que están usando, cualquier tipo de malta, con lo cual, yo creo que la diferencia, principalmente, pasa por, el estilo, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados, quizás, como consecuencia, de, del origen alemán, de lo que fue, la cultura cervecera, en Argentina, en su origen, allá, con otro member, bajando del barco, y empezando a hacer los primeros caminos, a una cerveza, de tipo, una cerveza muy liviana, que encima, después, a nivel mundial, cambió, lo que sería, la cerveza, la albia, y ahí es donde vos tenés, la Quilmes Actual, la Brahma, tenés la Budweiser, tenés la Heiken, o sea, tenés un montón de cervezas, muy livianas, que no están mal, no son malas cervezas, solo que es un estilo de cerveza, que cuando vos la empezás a comparar, con cervezas que tienen, un tipo de levadura diferente, que eso le da, esteres, aromas, perfiles aromáticos, diferentes, y donde el abanico se abre, por la facilidad de la escala, yo te puedo, yo puedo hacer un montón de estilos diferentes, sin problema, y rotar esos estilos, y hacerle pequeños cambios a esos estilos, cuando alguien que tiene, fermentadores de, 100.000 litros, no puede hacer esos cambios, tan rápidamente, tiene un costo y una inercia, y tiene un costo de aprendizaje, muy diferente, entonces me parece que por un lado, lo que nos pasó como consumidores, es, empezamos a tener la posibilidad, en Argentina, y sobre todo de tomar cerveza tirada, que a nosotros nos gusta, somos un mercado que consume mucha cerveza tirada, a diferencia de otros mercados, que no termina de enganchar la cerveza tirada, empezar a conseguir estilos frescos, con sabores diferentes, con perfiles diferentes, que no los encontrábamos cuando íbamos al supermercado, entonces vos ahí te empezaste a encontrar, con un Antares, que de golpe empezó a salir, no solamente con la cerveza, sino con un concepto asociado a la cerveza, de juntarse, el de poder estar, con poca plata, compartiendo un espacio, y un momento, con una picada, una comida rápida, y una buena birra, generando un momento genial con tus amigos, entonces eso fue lo primero que nos pasó, hubo como una asociación diferente del producto, con la experiencia, y los productos, tenían más diversidad de productos, ya vos podías empezar a, prestandole atención, y si te interesaba meterte, no era solamente rubia roja y negra, sino que empezabas a encontrar diferencias, entre esas cervezas negras que probabas, entre esas cervezas rojas, y entre esas cervezas rubias, y lo otro que también pasó, es que hubo un montón de gente, que es algo muy similar, a lo que pasó en el movimiento craft, o sea, el movimiento artesanal en Estados Unidos, hubo un montón de gente, que empezó a darse cuenta, que podía hacerlo en casa, y yo creo que eso es, quizás lo que más apuntan, lo que después se convirtió, en el negocio de la cerveza terrenal, que es, y ahí hay un paralelo muy grande, siempre lo hemos charlado, en las asociaciones de cerveceros, y en las juntadas, y demás, hay una correlación muy grande, entre, cómo se da la curva, del desarrollo de la cervecería craft, artesanal en Estados Unidos, y cómo se da en Argentina, como vos empezás a tener gente, que se mete, como hobby, para hacer 20 litros, o 40 litros, pero esa gente empieza a estudiar, empieza a leer, empieza a entender, que hay diferentes levaduras, empieza a entender, que es un lúpulo, y empieza a entender, que perfil tiene un lúpulo, y por qué mezclando este lúpulo con este, la cerveza tiene un aroma y un sabor, y mezclando este otro con este otro, tiene otro, y si le agrego tanta cantidad de lúpulo, voy a tener un amargor determinado, pero si el lúpulo se lo agrego, al final de todo el proceso de cocción, antes de enfriar, o en frío, no tengo el amargor, pero levanto un montón de sabores, de fruta, de flores, de un montón de cosas, y esa gente empieza a salir a buscar, y a compartir, y a animarse, a buscar un mercado, que todavía no había, de hecho, si vos lo mirás, entre el 2012, 2013, y el 2018, el mercado prácticamente, se duplicaba cada año, a lo que era la cervecería artesanal, porque había mucha demanda, entonces, ahí es donde se empieza a armar, un espacio interesante, sale muchísima oferta, y, me parece que lo que empezó a pasar, en los últimos dos años, es que ese mercado de cerveceros, se empezó a dar cuenta, que no podía ser un mercado, para cerveceros, entonces, ¿qué nos pasó? Te vas a ver a gente, que hace cerveza, te va a hablar del estilo, de no sé qué, de no sé cuánto, y va a buscar las cervezas, que tengan más complejidad, cervezas que tengan, diferentes perfiles, de aroma, de sabor, cervezas que tengan complejidades, de malta, o cervezas que son más alcohólicas, o cervezas que tengan, cargas de lúpulos, y combinaciones de lúpulos, medias raras, pero salvo la IPA, que en sus diferentes versiones, digamos, la Session IPA, la IPA, la Brut IPA, ahora están de moda, las NEIPA, o HACI IPA, o SUICI IPA, que son como, un juguito de naranja, digamos, porque vos lo mirás, y ni siquiera es transparente, la cerveza, lo que, para nosotros, históricamente, era como un demérito, de la cerveza, que no fuera cristalina, estas no tienen nada, de cristalinidad, salvo esa rama de las IPAs, el resto de la gente, sigue muy asociada, este concepto, rubia roja y negra, y la negra no, porque es muy amarga, y media áspera en el paladar, y la rubia no, y la jane no, porque es demasiado dulce, entonces, si querés, en los últimos dos años, el espacio de cervecero artesanal, de cervecero craft, está como transicionándose, a cómo encontramos, o cómo llegamos, a sumar a la gente, a la experiencia, desde la gente, no desde el cervecero, nosotros, yo decía, que vamos como armando, un poco la receta, entre todos, pues partimos, de una idea, y esa idea, la vamos calibrando, con el feedback, el feedback nuestro, y el feedback de la gente, originalmente, la golden que tenés vos, y la scottish, esta que tengo yo, estaban arriba, de 5.4 grados, de alcohol, hoy están, en 5 grados, promedio, tenía mucho más, nivel de amargor, tenía una complejidad, de maltas, un poco más pesadra, como más áperas al paladar, más astringentes al paladar, pero era la que nos gustaban, a nosotros, cuando empezamos, a circularla, la gente decía, sí, está buena, pero está un poquito fuerte, está buena, pero es como que pega un poco, está buena, pero es como que, dos pintas, no me las voy a tomar, y ahí empezás a calibrarla, obvio que en un trade off, de, lo que puedo hacer, acercarme lo máximo posible, a lo que la gente busca, dentro del tipo de cerveza, que yo quiero hacer, con el nombre que le doy, nosotros, de alguna manera, sí estamos, tratando como de acompañar, esa, ese conocimiento, ese desarrollo, del conocimiento de la gente, entonces, esta es una Scottish Export, que lo que te marca, es que es un estilo de cerveza, del Reino Unido, o sea, de la zona de, de la Gran Bretaña, del norte, de la zona de Escocia, por eso, tiene poco lúpulo, no le tenés mucha presencia, el lúpulo, el amargor viene principalmente, del inicio de la cocción, y tiene una complejidad alta, de maltas, ¿por qué? Porque con la base, de este tipo de cervezas, es con la que en Escocia, hacen después el whisky, esto es lo que destilan, para empezar a hacer los whisky, y decirme el malto, queremos mantener eso, y, lo que también, lo que también queremos, es que vos entiendas, que esto es una Scottish Export, y que es diferente, a una IDR, entonces, cuando vos vayas, y es un poco mi invitación, siempre la gente es, cuando vayan, prestar atención a la pizarra, elegir a quien te parezca, por lo que te parezca, pero después empezar a entender, lo que estás viendo ahí, y si eso es el estilo, es un poco mejor, porque te empieza a orientar, y te permite comparar, esta Scottish, con la Scottish de otro cervecero, y vos vayas encontrando tu camino, nosotros lo que tratamos de hacer, es acercarla, lo máximo posible, dentro de lo que, para nosotros, debería ser esta cerveza, al paladar de la gente, entonces, claramente, tanto en la Golden, como en la Scottish, que son cervezas, muy cercanas a la gente, tratamos de que no pase, de los 5 grados de alcohol, para que sea una cerveza tomable, que vos te puedas tomar, dos pintas de esta, o tres, y no pasa nada, y eso trae un montón de balances, lo otro que tratamos de hacer, es, ahora se estaban consiguiendo, muy buenos insumos en Argentina, de muy buena calidad, de maltas, hay maltas importadas y demás, entonces, tratamos de agregarle, el aporte suficiente, en el tipo de malta, una cerveza, digamos, en el caso de la Scottish, tiene 7 maltas diferentes, en el caso de la Golden, tiene 4 maltas diferentes, ¿por qué? porque, las dos están basadas, en la escuela inglesa, y en la escuela inglesa, la malta es la base, los ingleses, que se han tenido siempre, muy buenos malteros, entonces, la diferencia, digamos, la malta inglesa, tiene una calidad, y una característica, más de bizcocho, de galleta, más propia, del tipo de malteo, que hacen, y nosotros tratamos, de acompañar ese perfil, combinando diferentes maltas, entonces, vos vas armando, por eso te digo, vas armando, desde el estilo, la receta, y después la vas calibrando, en un punto, con lo que la gente, te va dando, como feedback, ¿sí? Esa es un poco la manera, en la que nos vamos, acercando a nosotros, después, obviamente, ahora tenemos, una robust porter, que, nos llevó, un poquito, más de los pelados, fermentar, nos llevó, casi 15 días, yo creo, va a llevar, 3, 4 semanas de frío, y, mi intención, era que arrancara, un poquito más arriba, pero está arrancando, casi en 5.6, 5.7 grados de alcohol, esa debería, estar en ese límite, entonces, no va a ser, la porter tradicional, que vos encontrás, es una porter, más de invierno, digamos, ¿no? Obviamente, que cuando salga, recibiremos el feedback, y la iremos calibrando, no voy a hacer, una robust porter, de 5 grados de alcohol, de última, haré una brown porter, que será una cerveza divina, en 4.8, 5 grados de alcohol, la robust, tiene que tener, esa complejidad, por el tipo de maltas que usa, y la carga de maltas que usa, entonces, es como que va jugando, de esa manera, te interrumpo, un cachito, porque ya, además que estamos hablando, yo voy escuchando, escuchando, voy leyendo los comentarios, y están preguntando, dónde conseguir Virralama, directamente, así que, lo ideal es que, se comuniquen acá, por, a través del Instagram, cuáles son las vías de comunicación, hoy, hoy lo que más tenemos, y está funcionando a full, es el Instagram, le recomendamos, seguirnos en Instagram, y, mensajearnos en Instagram, tenemos cargado, un formulario, estoy viendo que, Fer lo acaba de subir, pero digo, nada, manejémonos por Instagram, y se lo pasamos, nos estamos moviendo, fuertemente, sobre zona oeste, y capital federal, como decían, ustedes al principio, principalmente, por un tema, de cuidarnos, entonces, tenemos que ir respetando, más allá de, de tomarnos permitidos, con la barba, o salir a caminar, para hacer las compras, digo, tenemos que cuidarnos bastante, estamos siendo bastante cuidadosos, y, entonces, estamos moviéndonos, dentro de, de zona oeste, sin problema, en capital también, hay otra zona, que tenemos que hablarlo, un poquito, en función de, de la disponibilidad, que podemos encontrar, para circular. Bien, bárbaro, si estamos, hay que cuidarse, quedarse en casa, hay que, seguir poniéndole el pecho, a la pandemia, de esta manera, estamos atravesando, un momento histórico, y hay que estar a la altura, y lo mejor que podemos hacer, es quedarnos en casa, aquellos que tengamos la posibilidad, entiendo igualmente, quienes, salir a trabajar, y toda esta situación, nos toca, no, no, no hay forma de, hay que apechugarlo, de la mejor manera posible, y bueno, es lo, lo que se puede, me encantan los comentarios, que están ahí, solicitando cerveza, las vías de comunicación, buenísima la scotch, Gabriel aplaude la, la porter, porque sé que a él le gusta, la, la cerveza negra, birra lama, la mejor birra, están señalando, pronto en Rosario, te están pidiendo en Rosario, pero bueno, algo haremos, algo llegaremos, algún fin de semana, bien, bien, están, Gaucho, es de Castelar, originalmente, Gaucho, a ver, cuando hablo de camaradería, hablo de esto, los chicos de Gaucho, son chicos muy macanudos, cuando nosotros arrancamos, a vender en los bares, todavía no teníamos armada, nuestra lavadora, de, de barriles, y, los chicos de Gaucho, fueron muy copados, y un par de veces, nos, nos bancaron lavando ellos, nuestros barriles, sabiendo que después, por ahí vamos a hacer competencia, en algún bar, en alguna canilla, así que, realmente, en muchos aspectos, hay una parte comercial, que todos respetamos, y de competencia, pero es una competencia, bastante legítima, y creo que se demuestran, ese tipo de cosas, o sea, en los grupos, de, en los grupos de WhatsApp, de esa persona, cada tanto aparece alguno, che, me quedé sin leva, ¿quién me banca? o sea, sin leva dura, y estoy en el medio de una cocción, no me di cuenta, o estoy necesitando, un corny, o un barril urgente, o un party pan, para armar una, una chopera que salió, y siempre hay gente dispuesta, a colaborar, así que, sí, los chicos de Gaucho, ahora no sé si siguen estando, donde estaban, pero, sí, la fábrica la tenían acá, en Castelar Norte, cerca de la zona del Chupo. Bien, 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 si eso, me gusta, incluso hay también, un acuerdo, con el tema del Glowler, ¿no? lo que es la botella de casi dos litros, el bidoncito, que uno puede ir a distintas cervecerías, distintos puestos, o incluso bares, bueno, ahora no en esta cuarentena, pero antes sí, y uno podía, podía cargar, aunque tuviese, serigrafiado con alguna marca, si tuviese el nombre, el Glowler, uno podía cargar cualquier otra. El Glowler, nadie tiene problema, te carga cualquiera, te carga Glowler, ahora hay una opción más económica, que, bueno, hay que ver cómo está circulando, que son botellones Peps, o sea, los mismos botellones de plástico, de la Coca-Cola, digamos, de un litro como de dos litros, se cargan, y se cargan igual que el Glowler, digamos, se cargan con una atmósfera controlada, para que no se desgasifique la cerveza, para que aguante un poquito más, que solamente el día que la cargas, si está bien cargado, digamos, con la tecnología adecuada, lo podés tener tres, cuatro días en la heladera, sin problema, una semana sin problema, antes de abrirlo, una vez que lo abrís, es como el vino, digamos, conviene tomarlo, porque el oxígeno empieza a hacer efecto, en la cerveza, y la empieza a oxidar, digamos, no te va a hacer mal, no te va a descomponer, es igual que el vino, empieza a tomar ese gustito, un poquito más rancio, ese gustito que tiene que ver con el óxido. Claro, claro, sí, se oxida, es la manzana que dejamos abierta, la palta que dejamos en la heladera, se oxida. Exactamente, exactamente. Llevamos el frasco de mayonesa, vale, me gustan los comentarios. No sé si le hagan un frasco de mayonesa, pero bueno, hay cosas que no se pueden decir, porque seguramente hay niños, del otro lado de la pantalla, pero bueno, ha habido situaciones, de carga y recarga. Claro, imagino que el growler tenía cualquier cosa adentro. Quería preguntarte, ya conmigo a meterme en un tema extenso, porque entiendo que es justamente la base de la cervecería artesanal, preguntá y vemos cómo lo metemos en 10 minutos. Dale, dale, hablábamos de maltas, nos decías de una cerveza con 7 maltas, la otra con 4, el malteado es un trabajo de curado de los cereales, de alguna manera, ¿cómo es el proceso en sí de los cereales, el primer día, la cerveza, el último día? A ver, vamos rápido con todo el ciclo. El malteado es un proceso que haces sobre cualquier tipo de grano. En general, nosotros, la cerveza se trabaja con malta de cebada, y con malta de trigo. Esos son como los dos grandes componentes. Generalmente, malta de cebada, muchas cervezas, con malta de trigo. Te diría que la escuela alemana es mayoritariamente influenciada por el trigo, hasta la ley de pureza. La escuela belga es fuertemente orientada a la malta, con algunas cervezas, con un fuerte componente de trigo. La escuela inglesa es 100% malta. Los americanos juntan todo eso y le agregan un montón de lúpulo. O sea, eso como las características que vas a encontrar en los diferentes estilos por el cuero. Vos agarrás el grano, vamos a agarrar la cebada. La cebada se agarra, se humedece, se pone como a germinar, y cuando saca un brotecito muy chiquitito de germinación, se agarra esa malta, esa cebada, y se la manda a maltear. A maltear es, una vez que germinó, porque ahí la semilla libera azúcares, y que germinó, va a un horno, y en ese horno se tuesta a una temperatura y por un tiempo controlado. ¿Cuánto? Depende del tipo de malta que quieras lograr. Las maltas bases, que se le llaman, que son las que usan para sacarlos fermentables, se cocinan a muy baja temperatura, para que precisamente tengan capacidad de que vos puedas extraer la mayor cantidad de azúcar posible, que es lo que vas a fermentar. Las maltas más oscuras se queman a muy poco tiempo, a mucha temperatura. En el rango de eso tenés 15, 20 tipos de maltas diferentes, que son las que vos combinás para hacer la cerveza. Hasta ahí la malta es el mismo proceso para hacer cerveza y para hacer whisky. De ahí en adelante arrancas con un proceso diferente, pero hasta ahí es el mismo proceso para hacer la malta del whisky que la malta de la cerveza. ¿Qué hacemos con esa malta? La mezclamos con agua a una temperatura controlada, y empezamos a extraer los azúcares, hacemos un caldo, hacemos como una, hacemos una polenta, con agua, y la malta molida, y de ahí extraemos los azúcares de la malta. Con ese caldo que sacamos, lo ponemos a hervir, ahí agregamos lúpulos, especias, lo que queremos agregar, el lúpulo es como una flor que transmite aroma y amargor, lo enfriamos rápidamente, y ahí le ponemos la levadura. Bien. Cuando vos le pones la levadura, la levadura empieza a trabajar convirtiendo esos azúcares en alcohol, según la complejidad que tenga ese azúcar, lo puede procesar o no, y por otro lado, los que no puede procesar quedan dándole cuerpo a la cerveza. Bien. Entonces, en función de qué nivel de alcohol querés, qué complejidad de cuerpo necesitas, eso es como vos vas armando la receta, es cuánto de los azúcares, cuánto de las maltas fermentables le pones, cuánto de las maltas menos fermentables le pones, cuánto tiempo la cocinás, cuánto tiempo la tenés armando esa sopa, ese caldo, llega al fermentador, entra la levadura, fermenta y se convierte en cerveza. ¿Cuánto tiempo? Generalmente tres semanas. Son de tres, cuatro, cinco días, dependiendo del estilo, para que fermente, y después lo recomendable, eso siempre a temperatura controlada, y después lo recomendable es darle mucho frío, acercarlo lo más posible a cero grado, porque eso ayuda a que la levadura que quedó en suspensión y demás, se precipite. Bien. Y ahí es lo que vos tenés, empezás a tener diferencias, porque hasta ahí, que lo haga Quilmes, que lo haga Isemec, o que lo hagamos nosotros exactamente lo mismo. Puede cambiar el tipo de levadura, pero es lo mismo, es el mismo proceso. Claro. Y ahí en adelante, empiezan a jugar otras cosas. Por ejemplo, en general, todos los que hacemos este tipo de cervezas, no pausterizamos, y no filtramos. Le escapamos bastante al tema de filtrar, porque al filtrar, no le quitás mucho de ese cuerpo que le fuiste dando. Pero ojo que, no filtrar no quiere decir que la tenga una semana en frío. Tengo que tenerla dos o tres semanas en frío, porque si yo te mando la cerveza sin filtrar y sin frío, te estoy dando mucha levadura en suspensión. Y por eso que muchas veces, cuando vos tomás la cerveza artesanal, en una cantidad abundante, como le dije una vez a un compañero de laburo, te hinchás. Entonces vos te levantás al otro día hinchado, como con gases, con dolores en el bajo vientre. Eso es porque la cerveza no estuvo bien madurada en frío. O sea, no terminaste de quitarle toda la levadura. La levadura siguió trabajando. La levadura no está muerta, nunca muere, porque no es que la mandás a crío, temperatura y la matás. Entonces cuando entra nuestro cuerpecito a 36 grados, la levadura es una fiesta, porque la levadura trabaja activamente entre los 25 y los 35 grados. Con lo cual es una fiesta en el estómago. Y la levadura genera gas, genera CO2. Entonces, ahí tenés una de las diferencias, es nosotros en general no se filtra. Hay algunas cervecerías craft que están filtrando, y si querés hay toda una discusión filosófica, de filtrar sí, filtrar no, porque sí, porque no. La otra gran diferencia es, las cervecerías industriales, por cómo manejan la logística, y por la capilaridad que tienen, y por los supermercados, sí o sí tienen que pausterizar. Y cuando vos pausterizás una cerveza como esta, ni que hablar de una IPA, le destrozás todo el perfil que le diste de aroma y de sabor. Toda esa fruta, toda esa frescura, se la mataste pausterizándola. Ahora, como no pausterizamos, tenemos que ser muy responsables en el manejo del frío. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien carga un pedido, nos pasó apenas abrimos, había gente que nos decía, quiero cuatro packs, nosotros lo vendemos en packs de cuatro latas. Quiero cuatro packs. Lo primero que hacíamos era escribirle a la persona y decirle, mirá que la tenés que conservar en la heladera. No quiero que me llame para decirme, che, sacate la leche de la heladera, vamos a la cerveza. Porque vos la dejás afuera de la heladera, y en tres días se detonó. Claro. De vuelta, no es que va a estar, que te va a descomponer, pero no va a tener el sabor que esperamos que tengas a cerveza. Entonces, al no pausterizar, sí o sí tenés que respetar muchísimo la cadena de frío. Hay una cervecería muy buena, muy de cervecero, muy experimental, que se llama Strange, acá en Buenos Aires. Y yo le pusieron una leyenda divina a la lata que dice, conservar en frío como si el futuro dependiera de yo. Y era mal, ¿entendés? Porque te estás comprando una birra muy buena, compleja, y yo te la dejo fuera de la heladera, y no es más la birra que fui a comprar. Claro. No son birra de estas de 100 mangos, son birra de 300, 350 mangos, entonces vos decís, te la trato de una fortuna, metela en la heladera. No vas a tomar lo que querías tomar. Claro, claro. Con lo cual, si querés, el proceso en general es ese. Vos haces un, del grano, haces un caldo, en el malteado, tratan de que el grano desarrolle azúcares. Y con el proceso de elaboración, nosotros sacamos esos azúcares, para que la nevadura nos convierta en alcohol, hasta un determinado nivel, y al resto los azúcares queden como cuerpo. Después, jugás con 10 mil cosas. Puede tener más lúpulo, entonces va a tener más amargor. Yo ahí recomiendo que solo como referencia, pues hay algunos de acá que sepan técnicamente, me van a decir, bueno, pero ahora los ibus están en discusión, ya lo sé, lo que digo es, una cerveza, alrededor de 20 ibus, tiene un nivel de amargor bajo. Entonces, vas a sentir el amargor de la cerveza, pero vas a sentir la malta, o vas a servir el cuerpo. Lo que estamos tomando nosotros, la Golden tiene 20, la Scottish tiene 17. Cuando vos subís, de los 30 ibus, ya empiezan a ser cervezas, donde el amargor predomina más. Cuando vos vas a una hipa, que suelen arrancar en 50, 60, 70 ibus, o una doble hipa en 100 ibus, son cervezas claramente amargas. Entonces, vos ya, cuando vas a pedir una cerveza, vas a una pizarra, mirás los ibus, y si vos decís, bueno, tiene entre 15 y 25 ibus, es una cerveza que no va a ser amarga. No hace falta que sea una honey para que sea una cerveza que no te resulta amarga. Claro, claro. Ahí tenés un indicador, bueno, con los lúpulos yo le voy dando el amargor. También con los lúpulos le vas dando un montón de aromas y sabores complementarios a la malta, que te pueden dar, de vuelta, acá es como cuando degustás el vino, te puede dar la sensación de la fruta, que es diferente cuando le pones fruta a la cerveza. Pero vos con los perfiles de los lúpulos le podés dar la percepción, sobre todo en aroma y algo en sabor, de maracuyá, de mango, de naranja, de pomelo, de frutas oscuras, de, bueno, ese tipo de cosas se lo vas jugando entre el proceso que haces sobre la malta y los lúpulos que le agregás. Que es base a un poco la variedad. Bien, 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 sí, como representante del lúpulo es la IPA de alguna manera también, ¿no? Sí, la IPA acá pegó muchísimo, inicialmente eran cervezas muy, muy amargas, sobre todo porque al principio lo único que teníamos era lúpulos nacionales, que suelen ser bastante astringentes, cuando se pudo empezar a traer lúpulos, sobre todo a Estados Unidos, y ahora lúpulos nuevos que vienen ahí de la zona de Nueva Zelanda y toda esa zona divina de lo que se llama Nuevo Mundo, están viniendo un montón de lúpulos frutales, lo que también cambió mucho es la forma de usarlos, entonces en vez de usárselos tanto para el amargor, se están usando más al final de la cocción o en la etapa de frío, y eso es lo que te levanta sobre esas lúpulos frutales. ¡Bárbaro, bárbaro! Carlos, ya nos queda muy, muy poquito tiempo, te pido que repasemos entonces las vías de contacto para Virralama, dijimos en Instagram, lo pueden ver acá arriba, que les figura... En Instagram es arroba virralamas, entren por ahí y ya después de ahí nos vamos contactando y nos vamos siguiendo. También tenemos unos canales de WhatsApp y demás, pero entren por arroba virralamas y ya desde ahí nosotros estamos en línea para ir contactándolos y tomándolos al grupete de Virralama. Bien, me encanta, me encanta. Nos quedó hablar del nombre, ¿no? Virralama, que es Dalai Lama con Virra, el camino hacia la iluminación cervecera, ese juego me encanta, el nombre me parece un hallazgo, una genialidad. El nombre fue aporte de otro de los socios, fue también un tema, me salí a votar de más, con el tiempo lo compramos más, lo del camino de la iluminación cervecera no prendió tanto, yo sigo siendo un abanderado de eso, pero bueno, algo lograremos con el tiempo. Bien, bien. Carlos, gracias, gracias por esta charla, gracias por la cerveza, la estamos tomando a medida que vamos hablando, es una British Golden, muy rica, realmente hay una diferencia, es como que hay, son dos veredas distintas, las cervezas que compramos en el supermercado, que son ricas también, quizás son para otro momento, en cambio los artesanales, a mí personalmente, esto ya es a título personal, me permiten el disfrute, es como que tardo en tomarlas, porque es como que la voy sintiendo, saboreando, disfrutando, quizás no acompañan una comida, para mí, porque pierden protagonismo, pero sí, o la picada previa, o la sobremesa, ahí están las cervezas artesanales, así que gracias, gracias por esta alquimia, nos contaste todo el proceso, y esa alquimia, este método mágico, de hacer cerveza. Gracias a ustedes, y como siempre, a disposición, y es un placer, estar siempre charlando con ustedes, y seguro, cuando volvamos a estar en la calle, nos vamos a volver a cruzar, y seguiremos compartiendo, y charlando sobre birras, que sabes que podemos estar, semanas, es un placer, como siempre, gracias. Carlos, muchísimas gracias, realmente, sumamente interesante, Virralama, entonces, aquí en Castelar, en vivo, lo vamos a ir despidiendo, a Carlos, y ya le hacemos, el cierre, aquí, a este ciclo de entrevistas, a ver si aprieto acá, bien, ahí estamos. Muchas gracias, por estar del otro lado, somos un montón, el día de hoy, cada vez que vamos haciendo, este ciclo de entrevistas, cada vez somos más, los vecinos de Castelar, y del oeste, que se suman, y nos acompañan, los invito a todos, a bucear, en castelardigital.com.ar, tenemos una nota en tapa, de una milonga solidaria, que se realizó, el sábado pasado, en donde hubo gente, desde Estados Unidos, desde Florida, Wisconsin, Brasil, y Japón, algo así tan raro, como vecinos de Castelar, bailando milonga, bailando tango en Japón, sumándose en esta milonga virtual, también tenemos la historia, del Spider-Man del oeste, me encanta esa historia, Spider-West, es también otra figura, solidaria, que va disfrazada, de Spider-Man, recorriendo el oeste, el conurbano, y también presentamos, a Alimentagram, es una nueva columna, aquí en Castelar Digital, que habla de nutrición, pero a conciencia, realmente lo recomiendo, está buenísimo, y todos los contenidos, de Castelar Digital, que pueden disfrutar, mi nombre es Leandro Fernández Vivas, Lea Vivas Periodista, si me encuentran en Instagram, le agradezco a Gabriel Colona, que está allí, del otro lado, y nos vemos, la semana que viene, jueves 22 horas, Castelar en vivo, aquí en el perfil de Instagram, de Castelar Digital, no me quiero adelantar, es mucho, muy posible, que estemos con Buda, con Hernán Marino, la semana que viene, vamos a estar hablando, esta semana, y si no, bueno, ya se enterarán, a través de nuestras redes, muchas gracias, por estar del otro lado, saludamos a todos, los que están ahí, escribiendo, esquino de las copias, Ichi también, allí de Virralama, de Lorbardo, bueno, estuvieron siempre, acompañándonos, Pura Marie, también, que mandó un montón de mensajes, hasta pidió ibuprofeno, no mezclen con cerveza, necesito decirlo, lo dejé pasar, pero necesito decirlo, Fer Ramazzo, también del otro lado, que está ahí presente, Pamela, Pamela Llamasiro, también le mandamos un abrazo, un saludo, Pau Andrea, bueno, muchísima gente, Camila Pizera, Diza, Derreche Esteban, bueno, son muchos, gracias por acompañarnos, nos vemos el jueves que viene, y los invito a todos a leer Castelar Digital, y el jueves, 22 horas, Castelar en vivo, acá mismo, por Instagram, muchas gracias, saludo como mi hija Eva, nos vemos el jueves.